Ares Commander es un software CAD 2D y 3D que le permite crear y modificar dibujos técnicos directamente en el formato DWG. Ares Commander está desarrollado por Greber en Alemania y solo cuesta una fracción del precio de AutoCAD u otro software CAD similar. La tecnología Ares es la alternativa número uno para CAD en DWG en el mundo. Millones de usuarios están utilizando nuestra tecnología CAD no sólo porque es rentable sino también por algunas de sus características avanzadas que verá más adelante en este vídeo. Los usuarios que están familiarizados con AutoCAD u otro CAD similar pueden cambiar instantáneamente. Si conoce por ejemplo un comando por su nombre puede ingresarlo en el teclado. En caso de que el comando tenga un nombre distinto en Ares un alias será el encargado de llamar a la función que le corresponde por equivalencia. En segundo lugar los comandos funcionan de la misma manera con todas las ayudas de diseño que cabría esperar como las referencias a entidades, el seguimiento y la entrada rápida de dimensiones y ángulos junto al cursor. La interfaz de usuario resulta muy familiar e intuitiva. Se puede elegir trabajar entre diferentes espacios de trabajo. Incluso podría recurrir a una interfaz de usuario más tradicional con menús y barras de herramientas. También puede mostrar o ocultar paletas ampliamente utilizadas como el administrador de capas, la paleta de propiedades, la paleta de referencias externas e incluso la paleta de recursos de diseño para reutilizar el contenido de otros dibujos. Por supuesto la presentación de un proyecto es muy importante. Para esto el espacio papel nos permitirá crear hojas de diseño de cualquier tipo y tamaño. De esta manera podemos combinar diferentes vistas y a diferentes escalas de nuestros dibujos 2D o 3D. Ares Commander admite configuraciones de impresión avanzadas con la posibilidad de utilizar archivos de configuración CTB, STB o PS3. Además puede imprimir en cualquier tamaño de hoja, ya sea en papel o en un archivo PDF. Además Ares Commander admite conjuntos de planos para poder publicar un PDF con múltiples dibujos. Si recibe un dibujo guardado en PDF puede utilizar nuestra herramienta para importar ese PDF y convertirlo nuevamente en un DWG para luego modificarlo en Ares Commander. Aunque el formato DWG se usa con mayor frecuencia para 2D, también encontrará en Ares Commander un conjunto completo de herramientas de modelado tridimensional. Además de ser una solución muy rentable, Ares Commander también es interesante porque nos permite hacer cosas que no existen en otros programas CAD. Para empezar no está obligado a comprar solo licencias anuales y puede decidir libremente entre una licencia perpetua, una licencia anual o una licencia flex, también conocida como licencia de red. En segundo lugar nuestra licencia permite al mismo usuario trabajar con su licencia en dos o más computadoras. E incluso combinar diferentes sistemas operativos como Windows, MacOS, Linux. El objetivo de Ares Commander es ofrecer todas las funciones CAD con la que está familiarizado, además de herramientas nuevas y más avanzadas que permiten mejorar la productividad, como Power Trim, Dimension Palette, y otras que le invitamos a descubrir en nuestros vídeos. Algunas otras ventajas fundamentales de Ares Commander incluyen las características BIM. Puede importar y ver archivos RVT de Revit e incluso IFC, pero lo más interesante es que puede extraer dibujos 12 de ellos e incluso extraer la información BIM en tablas. La suscripción a Ares incluye también un servicio de mapas profesional para insertar imágenes satelitales georreferenciadas o mapas de calles desde cualquier lugar de la Tierra. Puede obtener más información sobre las funciones BIM y MAPS desde nuestra lista de reproducción en YouTube. Pero el valor añadido más sensacional de Ares Commander es su concepto Trinity que combina las tecnologías cloud y móvil con las características CAD tradicionales que se encuentran en Ares Commander. Esto está mejorando significativamente la colaboración entre los usuarios que trabajan en la oficina y aquellos que viajan o visitan el sitio de un proyecto. Como ejemplo práctico puede compartir su dibujo como un enlace de solo lectura que permite a sus contactos ver y comentar su dibujo en línea. Este enlace se actualiza automáticamente cuando realiza cualquier modificación y puede revocar el acceso en cualquier momento. Otro ejemplo es la paleta de almacenamiento en la nube para trabajar localmente en Ares Commander pero con archivos almacenados en servicios como pueden ser Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive, etc. Alternativamente podría ser un almacenamiento en la nube privada conectado a través de WebDAB. Esto le permite sincronizar archivos con otros usuarios y otros dispositivos. Además cuando compra Ares Commander también incluye Ares Cudo, nuestra versión en la nube y la versión para móviles y tabletas llamada Ares Touch. Ares Cudo es una excelente solución para trabajar sobre la marcha porque no tiene nada que instalar. Se ejecuta directamente en su navegador de internet e incluye un conjunto completo de herramientas 2D. A su vez Ares Touch funciona en teléfonos inteligentes y tabletas ya sea Android o iOS. Con Ares Touch obtiene un conjunto completo de herramientas 2D aunque lo más habitual es utilizarlo para leer dibujos y crear anotaciones con fotos, dimensiones e incluso comentarios de voz. Debido al concepto Trinity, estas 3 soluciones funcionan en conjunto y los usuarios de la oficina pueden recibir en Ares Commander notas instantáneas con marcas y comentarios que sus colegas han incorporado desde sus dispositivos usando Ares Touch o Ares Cudo. Para obtener más información sobre las características únicas de Ares Commander lo invitamos a ver nuestra lista de reproducción. Aunque también puede simplemente descargar nuestra versión de prueba gratuita de 30 días para experimentarlo usted mismo en condiciones reales en sus propios proyectos. Ares Touch